Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres de todo el mundo, instancia donde además se exigen cambios para avanzar en políticas de protección para lograr la erradicación hacia las mujeres. Durante esta jornada en Temuco, un grupo de sindicalistas de diversas áreas laborales de la Araucanía se reunió para exigir la ratificación por parte de las autoridades del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo. El Convenio 190 de la OIT, que ha sido ya ratificado, por ejemplo, en Argentina, aún no se ratifica acá a un año ya de su declaración. Para nosotros eso es importante porque es un instrumento también que no ayudaría en estos procesos de defensa y de autocuidado. Trabajadoras que denuncian diversas situaciones de vulneración a sus derechos que han empeorado durante la pandemia. Muchas mujeres han quedado a la deriva en esta época de emergencia sanitaria y se han visto perjudicadas por la pérdida de fuentes laborales. Nosotros nos estamos movilizando por una huelga efectiva. El sindicato Unimar de Pinto 72 está en proceso de negociación colectiva, en el marco de la negociación colectiva, y estamos en huelga. Ya ahí podemos ver la violencia que ejerce el empresario contra las trabajadoras. La mayoría son trabajadoras del área de caja. Entonces podemos ver cómo un empresario que es el cuarto millonario de Chile tiene hoy día consuelos que apenas alcanzan a cubrir las necesidades básicas de las y los trabajadores. La violencia de Estado es la que más se percibe en esta región hacia las mujeres, mujeres trabajadoras, mujeres mapuches. Cuántas veces hemos visto, hemos sido testigos y hemos estado a su lado también en su defensa. El convenio 190 de la OIT tiene como objetivo brindar apoyo y protección a las mujeres frente a situaciones de violencia y acoso en el ambiente laboral. A la edad que yo tengo y con la experiencia que yo he vivido, yo creo que uno tiene que darles a las mujeres principalmente y a las personas que son violentadas de muchas formas la suficiente certeza de que son otros tiempos, que hay que levantar el autoestima, hay que saber que somos capaces y que existen redes. La ONU define como violencia hacia la mujer todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, por lo que debe aplicarse no solo en el área personal, sino que se expande hacia todo el entorno social.